Gente hermosa, gente que nos visita desde el bellísimo puerto de Acapulco para la gente de Cochuapa, Guerrero, de veras bienvenidos en esa bienísima noche, por ahí compañito, presentamos al tema Borracho y amanecido Vamos a ver el salazo Dicen que yo soy un parrandero que me paso todo el tiempo en la cantina y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar de la mujer en la bebida Dicen que yo soy un parrandero que me paso todo el tiempo en la cantina y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar de la mujer en la bebida Ando borracho y amanecido, borracho y amanecido Hacérvame un traigo que tengo frío Borracho y amanecido Tu bien empieza y soy contigo Borracho y amanecido Tu borracho y amanecido Borracho y amanecido Nadie que se mete en lo que yo hago porque a mi me gusta el traigo y soy así Que me importa lo que digan lo de vacío, paso mi vida muy feliz Nadie que se mete en lo que yo hago porque a mi me gusta el traigo y soy así Que me importa lo que digan lo de vacío, paso mi vida muy feliz Tanto borracho y amanecido Borracho y amanecido Si yo tengo un traigo que tengo frío Borracho y amanecido Tu tengas fiesta y soy contigo Borracho y amanecido Tanto borracho y amanecido Borracho y amanecido Oye papi ¿Tú estás viendo bien? Borracho Borracho y amanecido Borracho y amanecido Borracho y amanecido Borracho y amanecido Que bárbaro Que bonito baila Señores y señores por supuesto Agradecemos la presencia de toda mi gente hermosa Que ya no son los que su presencia